Mi nombre es Walter Rojas, soy el actual director del Centro Nacional de Artes y estamos aquí dirigiendo este aposento que debería ser un referente nacional en las artes y tiene ciertas inconsistencias, pero estamos luchando en esa dirección. Yo agradezco la iniciativa de Rodrigo de tratar de traer esa experiencia acumulada afuera y compartirla no solamente con actores, sino también con alumnos, que son los beneficiarios número uno del Centro Nacional de Artes. Entonces, ¿cómo poder amalgamar esa experiencia con los intereses y necesidades estudiantiles que no caben dentro de la currícula académica o la oferta académica que el Senar tiene en artes escénicas? Poder amalgamar eso y que sea un producto de beneficio mutuo, no solamente para Rodrigo como gestor, para los que participan en su grupo de investigación y para los estudiantes del Senar. También es para la institución un beneficio de grandes proporciones que muy pocos lo podemos ver. Entonces, yo agradezco esa visión y esa manera de compartir ese conocimiento y traer eso para acá. Estoy seguro que cuando esto se vea más adelante van a decir, ¿por qué no se hace esto con más frecuencia en el Senar? Y yo estoy seguro que lo van a considerar en un futuro muy cercano. Rabia, porque debería verse eso más frecuente. Muchas sensaciones mezcladas, tanto del lado negativo como del lado positivo. Yo soy músico, no soy actor, pero veo esa amalgamación de estas expresiones, de este dominio escénico, de estas técnicas que pueden ser bien aplicables, no solamente para actores, sino también para músicos, también para pintores. Entonces, pensando en términos institucionales, ¿qué beneficios puede tener eso? ¿Cuáles son las reacciones que yo tuve o emociones? Entonces, sí que salieron, hay como inmovilidad, como... ¿Y por qué no van más allá de lo que están mostrando? Entiendo que es un corto tiempo, dos semanas, casi un mes. Es muy corto tiempo como para poder expresar toda una investigación que Rodrigo viene acumulando por su tiempo de viajar por aquí, por allá. Y de estos muchachos también que tienen una experiencia bien fuerte en términos escénicos. ojalá que eso sea con mucha más frecuencia acá y que ese sentir, que lo hizo sentir a uno así partícipe, se sienta en los 790 estudiantes que tiene el Centro Nacional de Artes. Primero, una gran pregunta, ¿dónde está mi centro? ¿Verdad? Y en términos escénicos, como músico, como oboísta, yo también siempre ando empíricamente buscando ese centro como para poderlo proyectar, no solamente interpretar o ejecutar una pieza en frente de un público, sino transmitir ese yo, ese centro de mí al público. Porque es una comunicación. No solamente el actor o el músico, el que se para en escenario, es el que transmite, sino aquel que está del otro lado también, que es lo que percibe. Entonces, esa búsqueda de centro creo que fue lo más genuino que me tocó, así como el hipotálamo por ahí, ¿a dónde quedó el mío? Después de varios ratos de no tocar en escenario, pero por la burocracia. Yo me llamo Marian Santamaría, soy ex alumna de aquí del Senar, tengo 23 años y sigo haciendo teatro. Bueno, a mí me gustó, me hizo sentir inspiración. Yo como hago teatro, entonces, el verlos, el verlos con tanta presencia, con tanta energía, me da mucha esperanza de que hay un montón de gente, un montón de gente, de muchas generaciones jóvenes que quieren hacer teatro, que quieren hacer artes escénicas, ¿no? Entonces, yo los veo como con mucha energía, con mucha fuerza y siento que es una energía bien singular del Salvador, ¿no? Como bien presente, bien fuerte. Entonces, verlos tan comprometidos y luchando con ellos mismos por lograr los ejercicios, me da como una gran ganas, una gran desgana de trabajar con ellos. Pues, me imaginaba con ellos en escena, ganas de compartir con ellos talleres, porque se miraba que habían creado un grupo bien bonito, una armonía, que estaban como bien presentes con ellos mismos, pero también bien pendientes del otro, ¿no? Porque eso es un grupo, estar pendientes de todo el grupo, de los demás, de cómo se sienten. Entonces, a mí me generó mucha esperanza, me salgo bien inspirada por todas las imágenes que vi, por cómo manejaron el espacio, por cómo lo utilizaron, por cómo lo hicieron suyo. Entonces, sí, me dan muchas ganas de entrenar eso que estaban haciendo ellos, de poder vivir esa experiencia. Yo veía como, no sé, como los orígenes, como veía como ganas de ellos, que me transmitían a mí de lograr algo y de explorar dentro de ellos sus orígenes, de explorar dentro de ellos de dónde pueden agarrar energía para hacer algo artístico, algo escénico. Entonces, miraban ellos como una grande gana de hacer. Que usualmente, a veces, cuando estás en las artes escénicas, hay mucha gente que te encuentras que te quiere botar esas ganas de hacer. Entonces, y es bien injusto. Entonces, vi como las ganas de ellos de seguir, aunque encuentren obstáculos, aunque seguramente hay mucha gente que les diga que no. Entonces, eso me da como mucha garra, como una grande gana de apoyarles y de apoyar proyectos así. Yo creo que, este, yo creo que ese tipo de alianzas y de sinergias deberían de ser naturales, de que se vieran. Debería de existir, o sea, debería de estar como una cosa ya entendida, que en un periodo de un tiempo de una escuela hubiera una apertura de que alguien más viniera, porque así a los alumnos se alimentan un montón de esas experiencias de otras personas que vienen a contrastar lo que venís aprendiendo y te das cuenta de que hay muchas formas de hacer teatro. ¿Verdad? Y muchas, cada persona tiene su manera de ver el teatro y de enseñarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que debería ser natural porque en otras escuelas de otros rubros artísticos se da esta dinámica de talleres. Incluso hay licenciaturas, no licenciaturas, pero certificaciones que es a partir de talleres, 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 talleres. Entonces, creo que me parece súper bien que se dé. Creo que es necesario, sería muy bueno que se siguiera dando porque le beneficia a la institución, a los alumnos, al país, que hayan artistas, que se estén formando artistas con un rango de vista bastante amplio, ¿no? Que no solo esto es teatro, sino que teatro es esto, y esto, y esto, y esto. Que nadie puede decir lo que es teatro, lo que no. Entonces, felicito la iniciativa, me agrada y espero, de verdad, que se siga dando. Bueno, yo soy Lisandro Galdámez, soy estudiante de tercer año de acá de la Escuela de Teatro del Senar. Bueno, de hecho, ya he podido estar en dos ocasiones en, digamoslo así, o sea, pequeñas muestras del método Suzuki, y siempre he quedado bastante emocionado porque es como, ajá, otra técnica, siempre enfrentarse a algo que es culturalmente muy diferente a lo que vos conoces, entonces siempre resulta bastante interesante. Y, de hecho, o sea, hay un cúmulo de sensaciones, sentires, pensares, que siempre se te vienen o se evocan cuando ves ese tipo de ejercicios. De hecho, o sea, lo que más era como esa necesidad de querer estar o ser parte de, o sea, eso sería como lo más fuerte. Pero también al verlos a los distintos participantes, o sea, ves como valga la redundancia, cada uno es como es, o sea, ves diferentes individualidades que se encuentran en un mismo trabajo, en un solo, o sea, como un solo fin, por así decirlo. Entonces eso te evoca como mucho entusiasmo, o sea, muchas ganas de querer también vos ponerte a trabajar, de sacar esas mismas ganas, esa misma emoción, esa misma energía que vos ves proyectada en los otros. Entonces vos querés también transmitir eso. Pues de hecho, es muy interesante que se den este tipo de espacios porque como ya bien lo dijiste, o sea, es como fuera de la currícula de lo que se imparte acá. Entonces siempre es bueno enfrentarse a ver las distintas formas de cómo los demás hacen o se forman para hacer teatro. Entonces eso desde el vamos ya es muy, muy interesante y es bastante bueno que se dé tanto para las personas que están fuera del Senar como incluso las oportunidades que se dan para los mismos estudiantes del Senar. Entonces, respecto a la gestión, yo creo que todo ha salido bien. Simplemente que al menos a mí me quedó como un poquito esa espinita porque a mí me hubiera gustado ser parte. Y no sé si no se dio la gestión como para abrirlo también para los estudiantes. O no se comunicó de, o sea, completamente como debió ser o algún problemita ahí. Pero entonces en ese sentido sí, sí me quedó como a mí me hubiera gustado. Bueno, mi nombre es Denis Peña. Yo soy terapeuta sistémico. También soy actor de teatro. De hecho, he estado en Teatro Universitario UES y otros espacios durante aproximadamente 10 años. Me interesó mucho este taller de Rodrigo. Yo, justamente por este tema de la animalidad, de la ritualidad, porque de hecho yo también quiero construir mi propio taller de constelaciones familiares como herramienta actoral. Entonces, a partir de este proceso, pues, justamente este ejercicio y con el público presente me ayuda a conectar justamente con mis propias raíces, con mis propias energías. Yo sé que mucha gente puede decir el tema de las raíces náhuas, del tema pipí, del tema lenca y todo esto, pero aquí se integra como mucho más, ¿no? Porque nosotros también somos hijos de los mestizos, somos hijos de un montón de mezclas. Entonces, todo eso de alguna manera se instaura en estos procesos, se instaura en estos ejercicios porque se trabaja desde el centro, desde la parte instintiva, ¿no? Y, justamente, esa parte instintiva es nuestra memoria psicológica que viene de generaciones tras generaciones y combinaciones y mezclas genéticas infinitas, ¿no? Bueno, pues, realmente es como, ¿cómo te digo? Digamos que, más allá de este taller, en mi propio proceso personal, parte de lo que se trabaja es el permiso justamente a las generaciones anteriores, ¿no? Para poder ser diferente. Y eso significa botar ciertas costumbres, dejar de hacer cosas, hacer cosas nuevas, como esto, teatro, ¿no? Bueno, pues, siempre está como este tema de ser orgulloso por ese espacio, por esa blancura, por esa piel y todo esto, pero también detrás de eso hay un precio que se pagó, ¿no? Hay mucha tristeza, hay gente que murió, también el abandono, pues, porque me fui de mi propia tierra a una tierra completamente desconocida. Todos esos duelos también están como presentes en nuestros genes, todos esos procesos, es como una mezcla entre victimarios y víctimas y en todos los espacios es así, pues. Igualmente, desde la parte náhuatl, desde, bueno, también tengo un poco de persa, porque tengo familiares que vienen por ese lado. Entonces, pero todo eso se entremezcla, ¿no? Digamos que no es como, al final te das cuenta que no es distinto. Al final, en algún momento determinado ellos también fueron víctimas y en algún momento determinado fueron victimarios. Entonces, el entender eso, el equilibrar eso, digamos que este proceso me ayuda, ya gracias al concepto del centro, ¿no? Este tema del centro me ayuda a decir, bueno, qué parte del instinto va a salir ahora. O a veces ni siquiera se piensa, pues, simplemente surge y es porque es lo que se necesita sanar, porque es lo que se necesita sacar, es lo que se necesita decir. Y así es como, de alguna manera, el haber trabajado desde el centro, desde esto de tocar fondo, raíz, esta parte de tocar la crisis, cómo te despierta, esa animalidad de la que habla Rodrigo, que es muy singular para cada uno, pues, cada uno lo vive de una manera diferente. Al final se convierte en algo que no es distinto a lo otro. ¿Cómo? ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo veo que este espacio se haya dado en el Senar? Aunque este tipo de procesos no pertenezca al Senar. Así es. Ok, bueno, pues, para mí me parece sumamente importante, enriquece al Senar culturalmente, porque permite que procesos diferentes entren a este espacio diversificándolo, nutriéndolo, dando otras ideas, encontrando otras formas de expresión artística, de expresión escénica, de expresión corporal. Entonces, no, para mí esto debería ser algo continuo, ¿no? Si se pudieran hacer convenios con otras universidades, con otros espacios, con otras compañías, donde se pudiera brindar esto a sus estudiantes o a personas particulares, siendo una institución estatal, yo creo que ha sido excelente que se permitiera, ¿no? Ha sido muy, muy bueno, muy beneficioso. Y, pues, también el hecho de que venga público de otros espacios externos al Senar para poder ver lo que el Senar permite diversificar, me parece excelente, ¿no? Bueno, pues, el tema del público siempre genera cierta ansiedad, siempre genera nervios, uno no sabe qué puede pasar, tal vez está un poco con la expectativa de qué van a pensar, qué van a decir, cómo me van a ver, pero luego en el mismo camino, en el proceso y como, al menos en este proceso, en esta técnica, en este entrenamiento, concentrate, ¿no? Concentrate, tu trabajo es concentrarte, hacerlo lo mejor posible, hacerlo desde la crisis y, bueno, quieras o no el público contribuye también a esa crisis, ¿no? Para que salga la riqueza de lo que salió en estos ejercicios. Entonces, por un lado es también darte cuenta que sos humano, pues, al verte ante el público te estás viendo como humano y al trabajar la crisis frente al público, mucho más vulnerable todavía, te muestra esa parte de cómo el humano desde la vulnerabilidad desarrolla y eso también es algo que me encanta, me encanta producir, me encanta generar en los procesos terapéuticos, en las constelaciones, en los procesos actorales, cómo desde la crisis, más allá de la crisis como tal, cómo desde esa sensación de volverme vulnerable, yo me supero, yo me desarrollo, yo creo otra cosa, o sea, yo me construyo. Entonces, eso para mí es muy rico en este proceso. ¿Y cómo fue? Soy Egrila Reinaga, soy actriz y directora de teatro. Y, bueno, lo que yo sentí viendo, pues, primero, mucha esperanza, mucha ilusión, porque vi a estos jóvenes, a estos chicos, chicas, dándolo todo, ¿verdad? En el ejercicio, me parece muy valioso que Rodrigo venga y de ese aporte, me parece, a veces, me duele cuando la gente se va, ¿verdad? Entonces, sí, hay como ese desarraigo, pero me gusta que haya como un puente, ¿verdad? Y que todo este tipo de técnicas, que muchas veces no se pueden asumir aquí, pues, que Rodrigo tenga la nobleza de compartirlas, y no solo de compartirlas, sino de la entrega, ¿no? Porque se le veía entregando, bueno, con herida y todo incluida. Entonces, eso me parece que aporte y que deja su granito de arena, ¿verdad? Al teatro, a nuevas formas de hacer, que se haga aquí en la escuela, pues, también abre la mente y la perspectiva de otras técnicas que ya se están dando, ¿verdad? Y luego, también, me corrobora las ganas que tiene la gente de querer hacer cosas, estar viniendo durante un buen tiempo, tres veces por semana, a darlo todo con el cuerpo, con la mente. Me parece que confirma que la gente sí quiere, que aquí hay talento, porque lo que vimos también había mucho talento, mucha fuerza. Entonces, sí, sí sentí, primero, en un momento dado, toda esa reflexión, pero luego ya como ejercicio escénico y como espectadora, en un momento también me emocioné y se me olvidó todo esto y simplemente estaba disfrutando lo que ellos estaban haciendo y estaba viviendo lo que ellos estaban haciendo y sintiendo con ellos también, ¿verdad? Entonces, al principio sí era como toda esta evaluación y después, poco a poco, ya simplemente estaba como cualquier espectador que está viendo una propuesta. Mira, en ese momento, pues, no sé, cada uno a veces conecta con su situación personal, ¿verdad? Entonces, yo ahora estaba como, estoy en un momento de la vida personal en el que se van a abrir otras cosas. Entonces, conecté como en esas caídas y esos levantamientos, ¿no? Que es necesario, que la caída también es preciosa y también el proceso de levantarse, ¿no? Entonces, ahí conecté con algo personal, conecté con algo personal y conecté como con ese momento de la vida en el que por primera vez como grupo de teatro vamos a abrir un espacio escénico en el que queremos que haya todo este tipo de cosas, ¿verdad? También que sucedan este tipo de cosas.